Esta abrazadora ola de calor con temperaturas récord se extiende desde California hasta Mississippi y el noreste del país. Estar al aire libre es un infierno. Mientras unos se refugian bajo los árboles, otros se refrescan en lagos o albercas. Puede ser peligroso y no hidrata uno y a siete la sofocina de la calor. Desde una antigua central eléctrica de carbón en Massachusetts, el presidente Biden anunció hoy una serie de acciones ejecutivas para combatir la crisis climática y proteger a las comunidades más afectadas por el calor extremo. Además, se anunciaron programas de asistencia energética para hogares de bajos ingresos. Mientras tanto, en Boston, el calor extremo llevó a hospitalizar a cinco bomberos que combatían un incendio en un complejo residencial. Ante la emergencia, las autoridades establecieron 12 centros de enfriamiento gratis. Me preocupo por las personas mayores y por las personas que no soportan muy bien el calor. Nueva Jersey no escapa de esta ola de calor histórica al punto de que policías de Camden reparten agua gratis en los vecindarios de mayor necesidad. En Texas, la situación es parecida. Oficiales revisan a sus residentes que estén a salvo de los 109 grados que se registran en gran parte del estado. Donde unas 300 viviendas fueron consumidas por incendios y decenas de personas fueron evacuadas. La ola de calor y severas sequías no solo estremecen a Estados Unidos. Al otro lado del mundo, en Europa, las temperaturas están 30 grados sobre lo normal. Los incendios forestales arrasan en Francia, Portugal, España, Inglaterra y ahora varios suburbios de Atenas en Grecia también arden en llamas. Los vientos que sobrepasan las 50 millas por hora se han convertido en el principal enemigo de los cientos de bomberos griegos. Y aquí en Estados Unidos, al menos 16 estados en las últimas horas han declarado alerta roja debido a la peligrosa ola de calor. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez. Los Ángeles, California, Juan José Méndez. Gracias por ver el video.